Variado la situación, no tenemos un sector en específico. Dada la aglomeración de personas, el centro es un punto donde tenemos un mayor número de incidencia en forma general, pero de ahí en fuera en todas partes. Estamos dando un seguimiento puntual a toda esta situación y con ello orientamos los operativos en coordinación con los tres órdenes del gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal.